... Dana Nova es la artista invitada y la protagonista en esta galería aquí en el centro de Marbella que también hace un año que se inauguró, pero vamos a hablar del arte que tiene Dana lleva muchísimos años pintando y exponiendo en galerías del mundo entero pero es una alegría que está aquí en Marbella y además patrocinado por el Foro Austriaco de Madrid Buenas tardes y enhorabuena Buenas tardes Elena, encantada Me gustaría conocer un poco más de tus obras, ¿cuántas obras estás poniendo aquí? Yo creo, no he contado dos, pero yo creo 40 más o menos ¿En qué te has inspirado para esta colección? Eso es inspirado por el amor que todo nos lleva ¿Cómo definirías tu arte? Pues mi arte es una mezcla de mis influencias, están en el impresionismo, también en el expresionismo y a mí me gusta mezclar con algo abstracto para darle algo nuevo Bueno, Dana, yo reflejo aquí muchas imágenes que representan como historias de amor ¿Sí? ¿Tiene que ver con tu vida, con tus viajes? Sí, eso es que se ve aquí, la mayoría son historias de verdad, de amor y son historias porque lo hecho es juntar cuatro que cuentan una historia hay una obra que está aquí, que es el amor, que es una pareja que se encuentra y se une y se queda en la unidad y al lado está el desamor, que salen como pareja y luego se separan y al final se queda uno solo Bueno, bueno, siempre es el desamor para volvernos a enamorar, ¿eh? Bueno, Dana, cuéntame un poco, ¿qué materiales utilizas? Pues está todo pintado en tela y la pintura que yo uso es un poco especial, es antigua es la tempara que yo hago mi pintura yo mismo yo compro los pigmentos y lo mezclo con aceite de lino, con huevos, como lo muestro en Italia Me ha gustado mucho, yo definiría una exposición muy equilibrada has estado buscando el equilibrio en todos los aspectos y por eso te doy la enhorabuena porque lo has conseguido, es preciosa ¿Cuánto tiempo va a estar expuesto tu cuadro para que todo lo que quiera venga a verlo? ¿Cuánto tiempo? Ah, vale, tenemos mucho tiempo, está puesto aquí hasta el 23 de febrero y están todos invitados Pues estupendo, felicidades y que sigas pintando tan bonito porque nos encantan ¿Cuántas galerías has expuesto? ¿Cuántas galerías? Pues muchos, empezó en mi país que es Austria, que es Viena y luego he hecho un montón de exposiciones en Alemania, en Berlín, en Francia y aquí en Marbella Enhorabuena, felicidades Gracias Bueno, tenemos la galerista, vamos a darle paso también que es el aniversario, ¿no? Bueno, pues también, te felicitamos por un año ya Yo recuerdo cuando estaba todavía cuadros por poner, estaba todo por hacer Pero yo he conocido tu comienzo, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido todo este año? Ha ido bastante bien, la verdad, ha sido un buen año, claro que el próximo será mejor Pero ha sido un buen año, estoy muy contenta ¿Cuál es tu propósito para este 2017? Van a venir colectivos de artistas, ¿qué tienes proyectado para este año? Sí, bueno, proyectado están dos colectivas al año Y no solo para este año, sino para todos los años Siguientes, haremos siempre dos colectivas al año Porque creemos que es una buena oportunidad para conocer otros artistas Que a lo mejor todavía no son tan conocidos Pero individuales siempre haremos, como con Dana, por ejemplo Porque realmente nos gusta todo su trabajo ¿Qué te ha parecido este trabajo, esta exposición ya puesta para visitar? ¿Cómo te ha parecido? La verdad que cuanto más la veo, más me gusta En inglés se dice, it's growing on me Que sigue creciendo Y cada vez que entro en la galería Me gusta un poco más Y ya me gusta mucho O sea, que mejor que no me guste tanto Si no, le compro yo los cuadros Es una persona muy apasionada Lo vemos en sus obras, cómo busca el equilibrio Con el amor, el desamor Con todas las obras que vemos Es fantástica La verdad que me gusta su filosofía Me gusta su psicología Detrás de cada uno de los cuadros Especialmente de las composiciones Y las historias que tiene Esta es mi preferida Pero supongo que también ya lo hayan comentado Porque es su preferida Pero en general yo creo que Dana nos ha traído un excelente trabajo Estoy muy contenta Muy orgullosa de ella Y a las dos artistas Porque al fin y al cabo somos artistas Así que enhorabuena por tu trayectoria Y que bueno, que sean muchos más años Y trayendo gente tan interesante como Dana Gracias Elena, muchas gracias